... ... ... ... Maruca, mira ¿Qué dice el... ¿Qué? ¿Qué dice el previo? Sí. Sí. Comenta cómo te sientes en este viaje. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que comentar? ¿Solo? ¿Te sientes bien? ¿No estás triste? No, ¿por qué? No, yo no estoy triste. Me siento feliz. ¿De veras? Sí. En serio. Bueno.